El socialismo vasco, cuando yo asumí la Secretaría General, vivíamos un momento en el que realmente éramos zarandeados como una barca en medio de un temporal, donde estábamos en la oposición en España, en la oposición, en Euskadi, había partidos emergentes que trataban de darnos lecciones. Yo creo que el gran acierto ha sido que hemos sabido mantener firme el timón de la nave. Con la moción de censura se abrió una nueva oportunidad que demostró al país que había otra forma de hacer política y que realmente no tienes por qué estar resignado, sino que el socialismo es la solución en este siglo XXI. Me acuerdo, fijémonos en esos referentes como el primer Lendakari que tuvimos de la democracia Ramón Rubial, que ejerció un liderazgo basado en la tolerancia, en la construcción de una nueva convivencia que huyó de las revanchas. Él, que había pasado además más de 20 años en la cárcel sufriendo la represión del franquismo y que después también supo explicar por qué los terroristas de ETA nunca fueron libertadores, estaría ido ya muy orgulloso de verte al frente de los socialistas de Euskadi, heredera intelectual de ese legado de Ramón Rubial.